Bueno, parece que generó un poco la comunicación que intentamos hacer en estos días a raíz de una situación que se dio en Cáritas San Martín de Porres, de un descenso en las donaciones que se recibían, quizás también una falta de comunicación, de involucración, también de pertenencia desde nuestras comunidades, como que quedaba un poco lejos Cáritas. Se llegó a una situación de no poder hacer frente a sostener los bolsones que se estaban brindando desde Cáritas San Martín de Porres a distintos barrios de nuestras comunidades de la Parroquia María Madre de Dios. Quizás a partir de esta nota haya personas que se enteren por primera vez de que se realizaba eso, es una tarea desde hace muchos años, y en este último mes se dio la dificultad de no poder afrontar porque las donaciones habían bajado y los ingresos no alcanzaban para sostener todas las actividades que se llevan. Entonces, ante esa realidad, intentamos en este mes con las delegadas poder afrontar desde lo económico, desde nuestra parroquia, la compra de los productos necesarios para estos bolsones. En total son 48 familias que se están ayudando en distintos barrios de nuestra parroquia, y lo hicimos así, un poco casero, no se organizó demasiado, fue medio rápidamente, se buscó la posibilidad gracias a la colecta que se hizo en junio de Cáritas, con ese fondo que queda en la parroquia, un tercio de toda la colecta de la parroquia, un tercio va a la diosesana, un tercio va a la nacional. Entonces, con ese fondo y un poquito más del fondo común, hicimos frente a esos ocho productos que integran el bolsón. No es una gran ayuda, porque sabemos de las dificultades que estamos viviendo como país, como ciudad también, así que por lo menos sea una ayuda de la comunidad cristiana a nuestros hermanos más necesitados. Bueno, ¿y de qué manera concretamente lo puede ayudar la gente? Estamos articulando eso. Como es nuevo, se lo hacía desde San Martín de Porre, pero lo tomamos desde aquí, desde esta comunidad. Empezamos brindando unos flyers que se denomina en las redes y que lo puedan acercar en las comunidades cristianas, en las capillas o aquí en la sede parroquial, en los horarios de secretaría también. Son ocho productos que nosotros pedimos. Todavía no queremos una cuestión de dinero en específico, sino que las personas también se involucren con los productos y eso estamos viendo de qué manera también incorporarlo catequísticamente en las celebraciones eucarísticas. Porque las colectas a veces que han quedado marcadas mucho por el dinero que se pone en la bolsita. Pero las primeras comunidades podemos ver que también los cristianos colaboraban con alimentos para las personas que más lo necesitaban, lo ofrecían a los apóstoles y los apóstoles distribuían para que no se tenga necesidad. Entonces tratamos también, un paso siguiente, catequísticamente, incorporar en las celebraciones eucarísticas para saber que la colecta no es sólo para la iglesia, sino para nuestros hermanos más necesitados que son iglesia. Entonces estamos recibiendo las donaciones, verán ahí, quizás después cuando tomen algunas imágenes, hay algunas cajas que se fueron distribuyendo en las distintas capillas, también aquí en el templo parroquial, se pide ocho productos. La mayoría tiene un cartelito que dice los ocho productos de primera necesidad, leche, aceite, polenta, arroz, fideo, hierba, azúcar. Entonces, aquello que quieran acercar, lo traen, lo dejan allí y cada final de mes se conforman los bolsones. ¡Gracias!